Nos conocimos hace como seis años, ya somos pareja. Entonces nos conocimos por el hip-hop y por un evento de hip-hop realmente. El Jump nace de una problemática gigante que veíamos nosotros en nuestro diario y era encontrar artistas con un montón de proyección, pero cero foco y con unos hábitos imposibles para trabajar. Una persona, sea artista o sea artista, emprendedor o no emprendedor, al llegar al Jump se va a encontrar con una introspección tan profunda que va realmente a transformar sus resultados de vida económicos, sociales, familiares, digitales, porque también hay formaciones técnicas. Va a cambiar totalmente y va a revolucionar su vida estando en un Jump. Un artista, un emprendedor que llegue al Jump transforma sus resultados porque vive 15 días comprometido, porque tiene acompañamiento y porque está también en una gran comunidad de personas que muy probablemente están en las mismas circunstancias que ellos.